... Buenas tardes y bienvenidos a Córdoba TV. Comenzamos una nueva semana y además con toques ya festivos de nuestro mayo, claro que sí, como no podía ser de otra manera. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora y media y también les vamos a invitar a que nos sigan en las redes sociales porque ahí nos van a encontrar como PTV Córdoba y además también tenemos mucha información y por supuesto toda nuestra programación a la carta en nuestro canal de YouTube. Así que no lo duden y nos van a encontrar, lo dicho, como PTV Córdoba en Instagram, en Facebook y también en X y además eso, nuestro canal de YouTube. Les voy a contar cuáles son los temas con los que vamos a iniciar esta semana. ¿Con toque festivo? Claro que sí, no podía ser de otra manera. Primero con nuestra compañera Ana Espino que va a estar visitando los patios durante esta semana, pero es que además también hemos tenido romería este pasado fin de semana y vamos a dar cuenta de ello en nuestro programa de la romería de Linares. Más cosas. Bueno, pues tenemos un nuevo espacio en el que los cordobeses nos vamos a sentir muy bien atendidos y sobre todo los profesionales de la enfermería van a encontrar la que es su casa con las puertas siempre abiertas. Y es que el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba tiene una nueva sede y la vamos a conocer por medio de su presidenta, que va a ser nuestra primera invitada aquí en el plató. Pero tenemos más cosas y es que ya saben que nos gusta que ustedes tengan ese momento de paz y de relax y lo van a tener con Lumière Zen Garden. Pero no solamente de ello vamos a hablar, también vamos a tener consejos de AG. Ya saben que ellos también nos acompañan y que nos dan pequeños detalles y pequeños consejos para que nosotros los tengamos en cuenta. Metal Córdoba está de enhorabuena, ha recibido un importante premio y también hablaremos de ello a lo largo de esta tarde y nos van a acompañar desde FPC, como también cada lunes, estas grandes profesionales de Córdoba para hablar en este caso de decoración. Yo creo que no se me olvida absolutamente nada y bueno, pues lo que les voy a invitar, eso sí, es a que nos acompañen, a que estén con nosotros y a que disfruten durante toda esta tarde. Le doy la bienvenida a mi compañera Ana Espino, que ella pues está recorriendo esos patios de Córdoba y cada día nos va a traer los detalles de algunos de ellos. Ana, a ver, cuéntame dónde estás. Bueno, pues estoy en un patio maravilloso, hemos saltado a los patios de nuestra ciudad, que hay gente esperando también para atrás, y en un patio, fíjate tú, Amparo, en un patio que todavía no está encendido, sí, está encendido. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora me escucháis? Ahora sí, venga, pues empiezo de nuevo. Buenas tardes a ti y a todo el mundo. Venga, ahora sí, estoy, te decía que estoy en un patio maravilloso, maravilloso, uno de los patios que hay en estas seis rutas que tenemos para visitar. Un patio que, fíjate tú, ¿te acuerdas que me pasó que no había estado nunca en el convento, en el patio del convento de Santa Marta? Pues tampoco había estado aquí, aquí en Zarco número 13, un patio súper bonito, acogedor, y además tiene una peculiaridad. Ven, ven que te lo voy a enseñar. Bueno, el primero que te enseño es aquí Agustín, mira, ¿ves? Este es Agustín, Agustín Hernández. Aquí está, bueno, pues él es el propietario de esta casa con un patio espectro. ¿Por qué te he dicho yo, Agustín? Yo, ¿qué tal? Ahora he equivocado. Anda, que me he equivocado, tira, tira, para adelante, Santi, vámonos, vámonos. Ven, que te voy a enseñar, que te voy a enseñar. Pasa, pasa, por favor, pasa. Te voy a enseñar un patio muy peculiar. Santi, además, es el cuidador más joven, el cuidador más joven de estos patios. Y mira qué maravilla. Bueno, aquí la vecina se esconde. Vecina, no te escondas, no te escondas, que esto es para enseñarlo. Santi, bueno, es que así te entras y decís, adóptame, da un huequecillo en tu casa. Esto es precioso. Yo no hace falta que te adopte. Aquí me deja. Aquí se heredan los beneficios y las cargas. Aquí sí vienes para disfrutar y para trabajar. Y para barrer. Y para barrer, para trabajar, para encalar, para sembrar. Oye, ¿cómo se llega a tener un patio así de bonito? Yo sé que lo tuyo viene de herencia, de corazón, de sentimiento y de emoción. Pues mira, mucho trabajo. Hay mucha gente que me pregunta lo mismo que tú. Y yo lo que le digo es que muchas personas van al gimnasio para ponerse fuertes y para lucir bonito. Y yo, pues, ese tiempo se lo dedico al patio. Las horas que le dediques al patio, pues, después se plasman en la belleza que las flores, pues, te devuelven. Oye, tú has estado en este patio, decía, por convicción patiera. Tú es que patio lo has mamado desde que eras chico. Porque este patio, ¿de quién? ¿O de quién era? De mi abuela Julia. De mi abuela Julia y de mi tata, que eran las que ponían el patio antiguamente, en los tiempos de antes. Desde los años 90 hasta el año 2002 que falleció mi abuela. O sea, esto es un patio que tú has querido quedarte con él, con esta casa, en honor a su recuerdo, a todo lo que te enseñaron, a todas esas cosas que te fueron trasladando, ¿verdad? Más bien, el abrir el patio, pues, es una forma de homenajear el trabajo de, no solo de mi abuela y de mi tata, sino de todas aquellas personas que a lo largo de los 100 años que tiene el concurso de patio ya, 103, pues, han ido trabajando y luchando por esta tradición tan bonita y tan nuestra. Santi, cuando alguien tan joven como tú, abogado, que tienes tu vida, que tienes que hacer demás otras miles de cosas todo el día, se plantea algo así, no hay nadie que te haya dicho, pero, ¿dónde vas, chiquillo? ¿Dónde vas? Que es una locura. Constantemente me lo dicen, que si me merece la pena. Digo, pues, bueno, a mí sí me merece la pena, la verdad. O sea, económicamente no es que te saque de nada, pero la verdad que esto es el mejor regalo que se le puede hacer a Córdoba porque al final es la imagen que nosotros le plasmamos al mundo de nuestra ciudad. Lo mismo que te ha calado a ti, que eres muy joven, ¿cómo se hace para que esa tradición continúe? Porque ese quizás sea, bueno, pues, ese bocadito en el corazón que tienen todos los cuidadores, es decir, ¿y esto quiero va a continuar? Pues, esa es la fórmula, el santo grial que nos gustaría tener a todos. El saber cómo la fiesta se va a perpetuar en el tiempo. Si hubiera una fórmula magistral, pues, ya lo hubiéramos puesto sobre la mesa. Pero sí que es verdad que lo que necesitamos es que los hosteleros, las corporaciones públicas, inviertan, realmente inviertan, para que esto no pierda la idiosincrasia que tiene y por la que se le reconoció el patrimonio inmaterial de la humanidad, que no se puede olvidar. Bueno, eso no se puede olvidar y tampoco, yo me voy a marear por aquí, porque creo que ahí hay algo que a mí me puede dar la ganta de curantilla. Si quieres nos movemos. No, no, ¿sabes qué pasa? Que yo a mi edad ya me he descubierto que ahora tengo alergia, esto ya es para reventar. Bueno, pues, con un patio tan espectacular como este, con un pozo, ¿tiene pozo también? Sí, tiene el brocal del pozo, que es de época almohade, por eso tiene forma de campana. Si lo ves, tiene las decoraciones típicas de época medieval. Aparte tiene muchos elementos clásicos de la casa popular de vecinos, como son la pila, que está en ese arco del patio. Tiene, pues, decoración a base de cerámica popular también, de la ciudad, de orzas, pues, de mi abuela, de los cántaros de agua que también se utilizaban en la ciudad, de los cobres. También, pues, a manera un poco de... ¿Una bugambilla? Una bugambilla, sí. ¡Qué bonita está! También hay, a manera de, un poco de museo hipnográfico, pues, una de las zonas comunes de la casa, que se puede ver, que es el antiguo comedor de vecinos. Mira, Paco, míralo por aquí. Este era el antiguo comedor de vecinos, porque tiene la decoración típica de las casas tradicionales. Lo mismo, la cerámica y el cobre, los muebles de época. Esta casa, pues, es una casa que su edificación corresponde a un edificio del siglo XVI, anejo al Palacio de Vianas, donde se alojaba la... Espérate, que me va a quedar una poquita de agua, mujer, esto es cosa del directo. Muchas gracias, vecina. Donde se alojaban, pues, el personal de servicio del mismo y que después, pues, se fue segregando. El número 13, que es esta casa, y el número 15 eran la misma casa. Lo que pasa que en los años 80, pues, previamente se habían dividido, pero en los años 80, el número 15, pues, se derribó y se construyó en la edificación que está actualmente en ese solar, que es un patio también visitable. Bueno, tosiendo y sin toser es para quedarse aquí. Desde luego, yo ya me he autoinvitado a que me voy a venir una tarde-noche por aquí a tomarnos algo. Espérate, viene aquí. ¿Qué es esto? Antes de despedirnos. ¿Esto qué es? Estos son begonias. Además, estas begonias eran de mi abuela. ¡Esa más bonita! Estas begonias eran de mi abuela. Igual que, pues, la mayoría de gitanillas, los claveles de olor. ¿Y las sigues conservando? Sí. Aquí hay plantas muy tradicionales. Lo que se ha sembrado toda la vida en los patios, las variedades antiguas, las azucenas, la suegra, la nuera, los geranios, las gitanillas. Tú mira qué gitanillas hay en este patio. Todo esto son variedades que tienen, pues, 70 o 80 años, que se han ido perpetuando, pues, porque los vecinos las han ido pasando de unos a otros, porque nos hemos encabezonado en seguir sembrando para que no se pierdan. Están plantas, pues, que a lo mejor no son tan floridas, pero tienen la esencia y el alma que había antiguamente en los patios. Este geranio es antiquísimo. Este de aquí. Mira, Paco, este. Mira este de aquí abajo, que está entre dos tinajas. Mira qué maravilla. La flor de la gamba. ¡Buah! Esto es espectacular. Y después, pues, también tenemos, pues, alguna innovación, porque también quedarse en el pasado, pues, uno tiende a quedarse añejo. Pues, entonces, pues, vamos metiendo. Tenemos este geranio amarillo, que es novedoso. Tenemos también la medinilla magnífica, que también es una planta exótica que llama muchísimo la atención. Aquella que está colgando, ¿verdad? Sí, aquella que está justo colgando en el arco. Justo colgando en el arco. Es una auténtica pasada. Santi, esto es una maravilla, porque además me costa, Amparo y todos los que nos están escuchando, que, Santi, si no encuentra algo, es capaz de coger un avión, plantarse donde haga falta y traerse la planta. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Yo he habido plantas porque, por lo que sea, aquí han desaparecido y he ido, por ejemplo, a Inglaterra a recuperarlas, porque los ingleses nos llevan ventaja en muchas cosas y entre ellas también en el mundo de la botánica. Los ingleses tienen las mejores colecciones de claveles, las mejores colecciones de begonia, las mejores colecciones de geranio. Y, entonces, pues, cuando uno quiere, pues, recuperar algo, pues, he tenido que acudir allí. Bueno, pues, fíjate tú. Esto es lo que pasa en nuestra ciudad en estos días. Del día 2 al 12 pueden visitar los patios. No, he dicho mal. Tienen que visitar los patios porque esto es un lujo que, además, se renueva año tras año. ¿Que ya hemos oído todas las veces? Pues, ahora será distinto. Se animan y se van de patio. Y yo me quedo con Agustín, que lo sepa. ¿Qué le he dicho a Agustín? ¿Que le va a bautizar con Agustín? ¿Ya está? Pues, mira, también muy bonito. Agustín, ya para toda la vida. Agustín, Santiago. Muchas gracias, Ana. Desde luego, qué maravilla de patio. Y ver ese relevo generacional también da mucha alegría. Vamos a continuar teniendo, sin duda alguna, pues, lo que implican los patios para Córdoba gracias a personas que se dedican con todo su amor y con toda su alma a cuidarlos durante todo el año. Y no solamente en época de patios, ahora estacional en mayo. Gracias, Ana. Dentro de un ratito volvemos a hablar contigo. Ahí dejamos a Ana Espino y volvemos aquí al plató para hablar con nuestra primera invitada. Ella, la presento, es Natalia Pérez. Es la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba y llega con una noticia que nosotros teníamos muchas ganas de dar porque ya cuentan ellos como profesionales con una nueva sede absolutamente fantástica que, además, nosotros vamos a visitar en breve para que ustedes también la conozcan con todo lujo de detalles. Y yo lo decía antes, obviamente es su casa de manera profesional, pero también abren las puertas para que sea la casa de los cordobeses. Gracias por estar con nosotros, Natalia. Bienvenida a Córdoba TV. Gracias a vosotros. Bueno, que estamos de enhorabuena. Sí. Por fin, nueva sede en Córdoba. Sí, la verdad que era un reclamo de los colegiados y estamos muy contentos, ¿no? Sobre todo era por la accesibilidad que la anterior sede, que sigue siendo propiedad del colegio, se encuentra dentro del casco histórico y también, pues, esa accesibilidad, no solo también con la incorporación de las nuevas instalaciones, ¿no? Y vía y recursos telemáticos, tan importante hoy en día, sino por encontrarse en una zona, pues, cercana a centros sanitarios importantes de la ciudad de Córdoba, con buena accesibilidad, buena comunicación. Es una mejora, sin duda alguna, para los profesionales. Es un centro, además, también, donde vais a realizar una serie de actividades. Vosotros que sois muy activos, no paráis. Y ya, por fin, es una realidad. Es un proyecto que es verdad que lo habéis pensado con muchísimo mimo, con mucho cuidado y en el que se ha trabajado en profundidad hasta que, al final, ha abierto sus puertas ya de manera oficial. Nosotros, cuando fuimos a la G2 de la LACI, en el 2022, nos encontramos este proyecto iniciado que, de forma inicial, fue planteado como un centro de formación, pero nosotros decidimos, en pro de trabajar por las enfermeras a las que representamos y nos debemos, en ese traslado o incorporación de la sede, literalmente, que no fuera exclusivamente aula de formación. Y es verdad que ha sido un trabajo y un esfuerzo sobrehumano, pero ha merecido la pena. Es verdad que en octubre nos instalamos, pero ahora, por fin, con la inauguración de la sede, les abrimos esa puerta a todos los cordobeses y cordobeses y a las 4.700 enfermeras que hay en la provincia. Grandísimas profesionales, efectivamente, que están tan bien ahí, que ya tienen, como decimos, su casa, ya de manera oficial abierta. Estamos viendo imágenes, precisamente, de esa inauguración oficial. Como tú bien dices, ya lleváis unos meses aclimatados a ese nuevo edificio, pero es verdad que hace muy poquitos días, de manera mucho más oficial, se abrían estas puertas. Cuéntanos cómo ha sido esta jornada y qué ha implicado para vosotros. Es verdad también que habéis contado con un gran apoyo institucional. Nosotros decidimos, por aquello de que es importante la visibilidad de nuestra profesión, celebrar dos jornadas. Una dirigida a las instituciones y otra exclusivamente a los colegiados para que también tuvieran protagonismo. Por la mañana se celebró las jornadas con las instituciones y tuvimos la gran suerte de que nos acompañaran todas las direcciones de enfermería y gerencias de toda la provincia de Córdoba, exceptuando el caso de Quirón, Córdoba, que tenía otro asunto, pero que nos hizo llegar la ausencia. Y después también tuvimos la suerte de que nos acompañará nuestra consejera de Salud, además de la delegada, el delegado de la Junta de Gobierno, estuvo también el vicerrector de la universidad, estuvo la segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y a fin de cuentas es muy importante y estuvo también como se ha podido ver el representante de la Guardia Civil, de la Policía, nuestra jefa de Policía. Nosotros es muy importante tener su apoyo porque el enfoque que queremos desarrollar desde el colegio como institución es una institución que esté integrada en la sociedad, que se debe por la sociedad y que entre todo trabajando conjuntamente vamos a conseguir esa mejora para la salud. Por supuesto, una mejora muy importante y además una mejora basada en la enfermería del futuro. Es una de las frases que además pudimos escuchar en esa jornada y creo que dice mucho también de cómo estáis enfocando vosotros esa visión de la propia profesión, precisamente hacia el futuro. Claro, nosotros pensamos que el colegio como institución se diferencia del resto de instituciones que trabajan por la profesión de enfermera en ese sentido, que es la institución que realmente vela y trabaja por el futuro de la profesión, no tanto por el presente, como aquel que dice. Y claro, una de nuestras grandes novedades que quisimos también presentar en la inauguración fue nuestra visita virtual 360 a la SIDA. Como una enfermera virtual y todo. Nos apoya en el proyecto una empresa cordobesa que como bien conocéis intentamos también desde el colegio potenciar todas nuestras empresas cordobesas y da esa accesibilidad de la que hemos estado hablando también desde el punto de vista telemático tan importante hoy en día y no solo para los colegiados sino también para la sociedad. Así que invitamos a todos los ciudadanos que se metan en la web o si no por nuestras redes sociales a bichear la SIDA y a conocer más sobre la enfermera porque ese también era uno de los objetivos de la visita 360. Efectivamente. ¿Queréis dar a conocer eso, Natalia? Es muy importante que lo tengamos también en cuenta que muchas veces, y hablando con vosotras cuando venís aquí lo comentamos, muchas veces no somos conscientes del trabajo real que tenéis. Es un cuidado personalizado. Es un cuidado además que tenemos que valorar porque lo hacéis de manera muy especial y eso hay que darlo a conocer porque además tenéis vuestras especialidades, algo por lo que también lucháis mucho para dar a conocer a la ciudadanía, que sepamos que sois profesionales y profesionales en distintos ámbitos. Sí, de hecho, bueno, en esta sede seguimos trabajando por nuestros pilares básicos como son la formación, la representación profesional, la transparencia, la mejora de la administración y comunicación, la participación tan importante de los colegiados y la visibilidad de la profesión. Indudablemente, todo eso se puede resumir en esa frase que tú has dicho, que las enfermeras se reconozcan por su trabajo, su ejercicio profesional autónomo y con el completo desarrollo de sus competencias, ya sean especialistas o generalistas. El colegio representa a todos y a todas. Claro que sí. ¿Qué tenéis por delante? Porque es verdad, yo lo decía antes, que vosotros no paráis, que siempre tenéis algo que hacer. De hecho, tú has llegado corriendo precisamente de unas jornadas, ¿qué es lo que tenéis por delante? Por lo menos hasta verano, que entiendo que a lo mejor tenéis como todo el mundo esas pequeñas vacaciones muy merecidas, por cierto. Sí, pues mira, ha sido un plan innovador, que es una idea que hemos cogido gratamente de nuestros compañeros del Colegio de Infermedades de Sevilla, es la celebración de un videoforum que vamos a contar con la participación y el apoyo de la Filmoteca de Córdoba, que venimos a trabajar de lo mismo, a potenciar el desarrollo y visibilizar también nuestras instituciones para visibilizar y comentar y debatir acerca de la figura de las matronas. Y entonces, se visibiliza esa película y después se genera un debate sobre qué necesidades existen, la experiencia que vives como paciente en tu proceso de embarazo o como mujer y, bueno, ese tipo de actividades enriquecen mucho y nos hacen también reflexionar acerca de cómo vivimos nuestra salud y nuestra enfermedad. Que esa es una de las cuestiones que esta mañana la consejera de Salud ha querido trasladar en la jornada de la estrategia de cuidado en la que hemos asistido. Que nuestro principal reto va a ser que el sistema sanitario se convierta no en la atención a la enfermedad, sino en ser generadores de salud. Y ahí las enfermeras tenemos un papel muy importante en la prevención y la promoción de la salud. que no sé si recuerdas que la última vez que estuvimos comentando estuvimos hablando de esa mejora de la accesibilidad de los servicios sociosanitarios tan necesarios hoy en día y que indudablemente pues si trabajamos desde las enfermeras referentes escolares en los centros desde abajo y también desde las personas sanas seguir potenciando esos hábitos de vida saludables indudablemente va a redondar en el bienestar de la sociedad. Por supuesto en el bienestar de la sociedad que importante es esa frase también y todo esto con una versión 2.0 porque ya veíamos esa visita virtual con esa enfermera que nos llamaba mucho también la atención pero es verdad que es que precisamente es otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta que vosotros habéis querido potenciar toda la tecnología pues va pidiendo su paso en todos los aspectos de la vida y en enfermería también claro. Sí, la verdad que estamos muy contentos con la experiencia porque además por supuesto como no podía ser de otra manera tiene su potencial de gamificación o sea que vamos a aprender jugando sobre qué significa el cuidar que es el eslogan que tenemos representado en el mural de la sala de uso múltiple del colegio y además pues vamos a conocer qué prestaciones y qué servicios y qué papel juega el colegio dentro de lo que es el desarrollo de la profesión enfermera de una manera como pues adaptada realmente a como vemos ahora las cosas ahora vemos las cosas en 360 totalmente y desde casa y desde casa efectivamente mucho más fácil más cómodo y es verdad pues que se facilita también el acceso a muchas cosas que de otra manera no sería posible recuérdanos Natalia dónde vais a estar ubicados para que todo el mundo sepa pues que esas puertas están abiertas físicamente estamos en la calle escritora Emilia Pardo Bazán número 7 y es un boulevard peatonal que por supuesto tiene las puertas abiertas tanto en horario de mañana como en horario de tarde a la población y a todas las enfermeras y enfermeros y incidimos mucho y no nos cansaremos de potenciar esa participación tan importante tanto de la sociedad como de las enfermeras y enfermeras porque a fin de cuentas las instituciones la hacen fuerte las personas que se implican y se comprometen y en este momento más que nunca es muy importante que todos pongamos de nuestra parte y podamos liderar grandes proyectos grandes proyectos oye con eso me quedo pero hay que venir a presentarlos todos aquí sí sí comprometida pues de supuesto muchísimas gracias de verdad por haber estado esta tarde con nosotros estaremos en esa visita también para que todo el mundo pueda ver cómo son esas dependencias y como siempre muy pendientes de todo lo que hagáis desde el colegio gracias por habernos acompañado Natalia un placer como siempre charlar contigo bueno pues ya saben esa es la nueva sede del colegio oficial de enfermería de Córdoba que tiene sus puertas abiertas para todos los profesionales nosotros les vamos a dejar unas imágenes con ese día que para ellos pues está marcado en el calendario claro que sí no podía ser de otra manera y enseguida regresamos con más temas interesantes en esta tarde aquí en Córdoba T ¡Suscríbete! aquí en este espacio no sólo nos reuniremos para aprender y crecer profesionalmente sino que también nos uniremos en comunidad compartiendo conocimientos experiencias y mejores prácticas por la ayuda de un avatar irán conociendo distintas fancias resolverán dudas e incluso podrán hacer algún minijuego así conocerán la nueva sede que representa el futuro y en la que trabajamos por el futuro de la enfermería a partir de losllenos y trabajando Estamos trabajando por la realización de la profesión enfermera, por la visibilización de los cuidados, por la incorporación de la actividad de la atención a la salud y, en definitiva, para lograr que la enfermera sea reconocida por su trabajo y su ejercicio profesional autónomo y con el completo desarrollo de sus competencias. El sistema sanitario también está para algo muy importante, para cuidar y cuidar, pero hasta ahora teníamos muy olvidada la parte que era la educación para los alumnos y la promoción de hábitos de educación. Gracias por ver el video. Y después de esta jornada inaugural de manera oficial del Colegio Oficial Valga la Redundancia de Enfermería de Córdoba, nosotros nos vamos a marchar a publicidad, pero nada, un minutito y regresamos enseguida para hablar de un premio que es bastante importante y relevante y que tenemos con nosotros aquí a dos protagonistas de dicho premio. Si quieren saber cuál es, pues nos acompañan después de publicidad. Seguimos en esta tarde de lunes en directo con ustedes y ya están nuestras siguientes invitadas aquí que, como yo decía, vienen a hablar de un premio más que importante y como tiene su relevancia, nosotros teníamos que hacerle un hueco. Claro que sí, aquí para que ustedes también sepan que cuando uno trabaja con esfuerzo y con ganas, al final la recompensa termina llegando y en forma de premio de vez en cuando. Así que les presento ya a nuestras invitadas. Están con nosotros en Rosa Mata, ella es gerente de Metal Córdoba. Rosa, bienvenida. Buenas tardes. Oye, tiempo sin pasar por aquí. Vaya, siempre un placer y muchísimas gracias por contar con nosotros. El placer siempre es nuestro, por charlar contigo un ratito y además de temas tan interesantes y positivos como es este. Pero Rosa no está sola, también está Beatriz en Romero con nosotros. Beatriz, buenas tardes. Te presento como asesora de igualdad y en este caso pues vamos a hablar de los premios Concilia 2024, donde han tenido a bien, Rosa, acordarse de Metal Córdoba y del trabajo que realizáis. Exactamente, es un placer para nosotros en esta ocasión que hemos sido distinguidos con el prestigioso premio Concilia Córdoba 2024, que ha sido otorgado por la Fundación Mujeres. Es un reconocimiento que no es solamente un valor económico, sino también el elogio a un arduo trabajo que llevamos mucho tiempo y eso es de agradecer y gusta de vez en cuando, como tú dices, que se reconozca. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos aquellos que día a día contribuyen en nuestro proyecto, nos están ayudando y poquito a poco vamos creciendo y somos cada vez más. Y además este proyecto se está haciendo cada vez una realidad más tangible. Además que deseamos reafirmar nuestro compromiso y seguir creciendo y fomentando la colaboración, sinergia, así como la aprobación de buenas prácticas en materia de conciliación y corresponsabilidad con las empresas, que es uno de los objetivos. No quería dejar de dar las gracias a Verónica Marto, diputada del PP del Parlamento de Andalucía, a José María Bellido, el alcalde de Córdoba, a María Antonia Aguilar, como delegada de Igualdad de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, y de la Fundación Mujeres a la subdirectora Cristina García, y a Beatriz Romero que me acompaña hoy como técnica experta en proyectos de igualdad. Que es crucial, eso, es importantísimo este tema de subvenciones, de premios, de homenaje, por el tema de que lo que hacemos es promover las medidas de conciliación y corresponsabilidad en las empresas. Qué importante es eso, claro que sí. Todo esto se resume un poquito, has resumido muy bien Rosa, en lo que consiste este premio. Un premio que es muy necesario hoy en día, Beatriz, esa conciliación de la que ella ha hablado, pero sobre todo el poner en valor el trabajo que se realiza, en este caso, desde Metal Córdoba. Sí, el premio, como ya Rosa ha apuntado, este premio es una iniciativa de Fundación Mujeres, pero se trabaja a través de un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba, la Delegación de Igualdad y Deportes, y llevamos siete años de trayectoria gestionándolo. Bueno, digamos que la finalidad, bueno, voy a presentar un poco, si me permitía, a la Fundación Mujeres, lo que trabajamos, la misión que llevamos a cabo, tenemos ámbito en el territorio estatal, pero trabajamos desde diferentes delegaciones, nuestra misión fundamental es promover la igualdad entre mujer y hombre, y conseguir que esa igualdad sea real y efectiva para que la calidad de vida de la mujer en todos sus ámbitos, bueno, sea al final una realidad, dicho ya de manera redundante. Desde la Fundación, bueno, tuvimos la iniciativa de crear este proyecto, digamos que el objetivo fundamental es reconocer a empresas de la ciudad de Córdoba, que, bueno, tienen en la gestión de sus recursos humanos, tienen en marcha medidas que favorecen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de su plantilla, de su personal. El premio consiste, como bien Rosa dice, bueno, se hace a nivel de tamaño, o sea, digamos que hay dos niveles, empresas que son hasta 10 personas trabajadoras y de 10 hasta 49. Muy bien. Establecemos el límite en esa cifra porque consideramos que las que son de más de 50 personas trabajadoras están obligadas por ley a tener planes de igualdad y por lo tanto también tendrán en marcha medidas que favorecen su conciliación a su personal. Entonces, el premio, bueno, es un, digamos, un distintivo que cada año, pues nos va dando, digamos, como mejores resultados en cuanto a las buenas prácticas que las empresas estamos observando que ponen, que tienen en marcha para que su personal, hombres y mujeres, digamos, que lleven de mejor manera la armonización de tiempo entre el trabajo y su vida personal y familiar. Claro. Eso quería saber también, que con qué os encontráis en este ámbito. ¿Es fácil adaptarse a esas necesidades que hay, a esa, bueno, pues fomentar esa igualdad o por el contrario es complicado que las empresas puedan, pues eso, adaptar su ritmo de trabajo, sus detalles, ¿con qué os encontráis? Bueno, la empresa en sí, cada empresa tiene sus circunstancias, sus circunstancias. Es un mundo, ¿no? Y cada empresa, es decir, que la medida de conciliación podemos dar unas pautas generales, pero luego cada empresa adapta esa medida a sus necesidades, porque cada empresa, aparte de sus circunstancias, tiene su plantilla, que son hombres y mujeres, y cada hombre y cada mujer dentro de esa plantilla tiene sus circunstancias personales. Entonces, digamos que la empresa lo que hace es trabajar en diseñar una batería de medidas que se adapte a sus circunstancias y a sus necesidades, y en función de eso, pues lo aconsejable es que cada X tiempo, cada año, pues se vayan, digamos, revisando esas medidas, se analice y se haga un seguimiento de quién las utiliza, las que se utilizan, las que no, por qué, porque a veces la plantilla va cambiando de edad, entonces las medidas que diseñadas para un perfil de personas no siempre van sirviendo para edades diferentes, o sea que, digamos que vamos viendo esa evolución, y bueno, el tejido empresarial de Córdoba sabemos que son empresas muy pequeñitas, entonces, pues se va viendo los malabares que hacen las empresas para poder facilitar la vida a sus personas trabajadoras. Estos premios, ¿qué implican también? Porque un reconocimiento como este, yo creo que es importante que se dé a conocer precisamente por eso, porque he visto desde fuera, es importante dar a conocer a esas empresas y darle el valor, como yo decía al principio de esta entrevista que tienen, pero ¿qué implica para vosotros el poder ofertar estos premios? Bueno, digamos que desde toda la trayectoria que Fundación Mujeres trabaja con empresas, asesorando, elaborando planes de igualdad, de conciliación, formando, sensibilizando, porque todo esto requiere un trabajo de mucho tiempo, esto va sembrando y luego se va recogiendo. Sí, digamos que es un trabajo, como decía, de sensibilización y de dar frutos. Las empresas poco a poco van descubriendo, pues que a lo mejor ellas estaban haciendo, poniendo, poniendo, llevando a cabo medidas de conciliación, pero a lo mejor no lo ponían como tal, sin nombre, porque a veces cuando forma a personal de empresa y explica esto en qué consiste, bueno, sí, sí, nosotros en la plantilla, en la gestión de recursos humanos estábamos haciendo este tipo de cosas y entonces lo que falta muchas veces es sistematizar ese trabajo, ponerlo, documentarlo, darlo a conocer a la plantilla, que la plantilla conozca que tiene esas medidas y que las pueden utilizar tanto hombres como mujeres, hay que destacar que las medidas de conciliación no son solamente para las mujeres, las tienen que utilizar también los hombres para que avancemos a esa igualdad real, si solamente conciliamos nosotras, aquí hay un desajuste, hay desequilibrio. Por supuesto, por supuesto. Entonces se trata un poco, la sensibilización es muy importante y que las empresas tomen conciencia que cada vez vamos observando que se va esto notando y va calando, pero tienen que tomar conciencia de que su plantilla, es decir, una empresa sin su plantilla no es empresa, entonces hay que tratar a las personas como son y realmente atender a las necesidades que van surgiendo porque si hay que atender a menores, a mayores y también incluso muchas veces, como decimos, la conciliación es para el tema de cuidado de menores, mayores, pero también hay personas que no tienen mayores o menores a su cargo y quieren conciliar con su tiempo libre, quieren tener tiempo para cuidarse, para ir a un gimnasio, para asistir a un evento, para muchas cosas que a veces perdemos el norte y no solamente conciliaciones para el tema de cuidado, que son muy importantes, pero también a nivel personal. Exactamente, si antes hablábamos de que cada empresa es un mundo, cada persona también y obviamente unos quieren conciliar para algo y otros para otra cosa, eso sí que es cierto que también hay que tenerlo en cuenta y el tema de que los hombres también pueden conciliar, creo que es un mensaje que hay que lanzar porque es verdad que en el momento en el que pensamos en la palabra conciliación, pensamos sobre todo en las madres y hay mucho más detrás, claro que sí, de esta palabra que es muy necesaria también. Rosa, igualdad, esa es otra palabra que vosotros siempre lleváis por bandera, además en un sector muy masculinizado, siempre lo hemos hablado contigo y yo creo que eres una de las abanderadas desde luego de darle espacio a la mujer en el sector en el que trabajáis desde Metal Córdoba. Eso hemos estado hablando antes de entrar a la entrevista, hemos estado hablando de que tenemos varias ideas y queremos ponerla en marcha ahora por el tema de eso, que piensan que la mujer no puede trabajar en estos sectores, y es todo lo contrario, hemos hablado y vamos a empezar con varias líneas, de hecho a fecha de hoy, es lo que le comenté a ella, a Beatriz, esta mañana, que hemos conseguido montar un grupo de formación que estamos haciendo para sacarse el carnet de frío industrial y tenemos cuatro mujeres, es un grupo de 12 personas, las cuales cuatro mujeres y están súper encantadas de estar en el proyecto y yo creo que se examinaron en mayo y vamos a tener cuatro frigoristas aquí en el sector del metal. Esas son muy buenas noticias. Polines, yo deseando de traértela aquí para que las abres. Hombre, claro que sí, para que las conozcamos y que nos cuenten qué tal su experiencia. Claro, y aparte yo creo que, siempre lo digo, el problema que tenemos nosotros es que no sabemos explicar qué es el sector del metal y que es un gran desconocido para la sociedad y que la gente piensa todavía que el sector del metal es como antiguamente, en una fragua y que va todo lo contrario. No tiene nada que ver. Nada, todo es automatizado y de hecho tenemos un proyecto también que queremos traerte en breve con Fundación Secretaria de Ojitano, que vamos a hacer, estamos haciendo un curso de torno con ellos, en este caso son todos hombres, pero bueno, y va parte tecnológica que vamos a hacer en ese proyecto también. Bien, empezaron ayer y el viernes y hoy es la segunda clase que están con ese tema de automatizaciones y cosas del metal, pero es todo tecnológico. Todo tecnológico, fíjate, la tecnología que ha llegado para quedarse, pero vamos. Exactamente. En todos los sectores. Yo desde aquí quiero invitar a todas las empresas que todavía no son miembros de Metal Córdoba que nos conozcan y le damos la oportunidad para que se asocien, para que puedan ver todas las oportunidades de todo lo que se hace en una asociación, que es desde capacitación y formación de profesionales, reciclaje, desde esos trabajadores, la gente que busca el primer puesto de trabajo, representamos y defendemos los intereses de cada empresa, asesoramiento técnico en medida de seguridad, el tema de innovación tecnológica, networking que hacemos, colaboración empresarial, asesoramiento y sobre todo lo que yo le he dicho es el tema de que eventos y premios como reconocimientos, como Concilia Córdoba, son oportunidades para que vayan viendo las empresas que en materia de los avances que se están haciendo, en materia de conciliación y corresponsabilidad. Efectivamente. Es una oportunidad muy grande. Por supuesto, es muy importante. Yo lo decía, que estos premios tienen un peso social importantísimo, pero también empresarial. Ahí estáis uniendo, Beatriz, esas dos facetas que tampoco son fáciles a veces de unir. Cuando uno piensa en lo personal, pues lo empresarial queda un poco de lado, lo social igual, y sin embargo aquí sí que habéis sabido unir esos factores con unos premios que desde luego yo creo que tienen ya un peso más que reconocido. Sí, la verdad que estamos contentas con la evolución. Lo que sí nos gustaría es que si hubiera próximas convocatorias llegase a todos los rincones de Córdoba y todas las empresas para que optasen a solicitar esta convocatoria, porque seguro que hay muchas empresas que tienen buenas prácticas en materia de conciliación y seguro que pueden optar a concursar en este premio. Por supuesto, por supuesto. Rosa, ¿un premio más? ¿Hay que seguir avanzando? Poquito a poco, la verdad que sí. Ya es el segundo que hemos recibido en el poquito tiempo que llevamos. En muy poquito tiempo, sí. Y la verdad que nos gusta y nos agrada que se acuerden y que lo que vayamos haciendo es que poquito a poco vaya dando sus frutos. Claro que sí, lo estáis haciendo muy bien. Bueno, tenemos mucha gente que nos respalda en el sentido de las empresas, que son el pilar fundamental de la asociación, y que la gente lo ve como suyo el proyecto y quieras que no, pues eso te ayuda mucho. Eso cuenta también, claro que sí, cuenta y ayuda. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por este premio más que merecido, por ese fantástico trabajo que realizáis. Gracias de verdad, Rosa. Beatriz, gracias también. Muchas gracias. Y que sigáis entregando premios así de importantes y por supuesto que vengáis aquí a contarlo. Muchas gracias. Gracias de verdad. Bueno, pues seguimos avanzando con temas diversos, como nos gustan a nosotros. En este caso, con toque festivo, no podía ser de otra manera. Y es que este fin de semana se ha desarrollado otra romería más. Si ya estuvimos en la de Santo Domingo y disfrutamos también en la Batalla de las Flores, nos tocaba este domingo pasar por la romería de Linares. Y lo hemos hecho con nuestro compañero, con Alex Balsera. Como manda la tradición, el primer domingo de cada mes de mayo, se celebra en Córdoba una de las romerías más históricas de todo Andalucía. Hablamos, como no puede ser de otra forma, de la dedicada a la Virgen de Linares. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Fiales desde muchísimos años, imagino. Muchos años, muchos años ya con vosotros. Muchos años. Hay que darle a estos movimientos que no se puede perder. ¿Qué significa esta romería de la Virgen de Linares para vosotras? Pues para nosotros, al igual que la de Santo Domingo y la Batalla de las Flores, son fechas de mucho trabajo, porque la verdad es que esto tiene muchísimo trabajo, pero se pasa genial y nada, a continuar. Y que esto no se pierda, las tradiciones no se pueden perder. Y también, por supuesto, cordobesistas todas, ¿no? Hombre, el Córdoba no va a ir a segunda, el Córdoba va a ir a primera directa. ¿Directo? Bueno, pues yo lo que quiero es que me cantéis algo, ¿no? A ver que le cantamos al Córdoba, a ver que le cantamos a los cordobeses, ¿no? Venga, ahora dedicado para PTV y para ti por tu amabilidad, vamos a cantarte una sevillana. Córdoba tiene su copla y poemas que cantar, y poemas que cantar, Córdoba tiene su copla, y poemas que cantar, con su patria y con su patrio no se puede mejorar. No se puede mejorar, que le canta a sus mujeres y a todos sus monumentos, a pintores y poetas a lo largo de los tiempos. Yo que en Córdoba nací, fregón a los cuatro vientos, que enamorad soy de ti. Recordar que era el silencio, tuve el extremismo en ti. Para PTV. A ti siempre. ¡Córdoba! 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 Es el primer año que participamos. ¿Y cómo lo afrontan? Pues es una maravilla, con mucha ilusión, y estamos intentando que este año sea el primer puntito de arena para ir aumentando año tras año, haciéndole un poquito más grande también la fiesta de Córdoba. Con todas las fiestas que hay en mayo, que estamos repletos los cordobeses, esta es una de las más marcadas en el calendario, ¿verdad? En el calendario, esta es Santo Domingo, la Batalla de Flores, y ya para culminar, como es normal, la feria. Bueno, yo quiero que me cuentes un poquito cómo tiene el carruaje, cómo lo habéis decorado y cómo lo habéis preparado durante todo el tiempo. Lo hemos hecho en tiempo recto, prácticamente en dos meses. Tengo que darle la gracia también a un peñista de Antonio Hidargo, de la Peña Amigo de Santiago, que ha sido el que nos ha enfocado un poquito con Macella. Luego, como somos costaleros de la Hermandad de Rescatados, de María Santísima de la Amargura, pues tenemos nuestro costal puesto detrás de la carroza, nuestras imágenes que nos acompañan dentro de la carroza, y luego hemos intentado decorarla con unos colores más o menos propicios del mes de mayo de Córdoba. Gracias. 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 Nuestra capitana y conquistadora siempre está abierta para todos los cordobeses. Pues muchísimas gracias y que tengas un viaje excelente. Muchas gracias. A vosotros. Alcalde, muy buenas. ¿Qué tal, José María? Buenos días. ¿Qué tal? Alcalde, eres uno de los más fieles siempre a esta romería de la Virgen de Linares. La verdad es que ya son muchos años de tradición, que salvo que tenga algo muy gordo, muy gordo, aquí solo está, porque bueno, es algo que Córdoba no debe perder. Entonces, bueno, como alcalde, pues me gusta también mostrar el apoyo estando aquí, acompañando un rato. La importancia de las tradiciones, ¿no? De conservarlas, de mantenerlas y de que cada vez hayan incluso más fieles y más cordobeses que se animen. Estos son siglos de historia, de romería de Linares, de devoción por la capitana, como le dicen, y bueno, pues el ayuntamiento tiene que estar con su hermandad, ¿no? Intentar que, venía hablando ahora con algún miembro de la Junta de Gobierno, pues que también nosotros pongamos nuestro canalito de arena, no solo apoyando con la presidencia, sino intentando que cada año, pues como tú bien decías, crezca más, tenga más seguidores, más fieles y más protagonismo en la ciudad. Las carrozas, no sé si te ha dado tiempo a verlas, pero cada año se superan, ¿verdad? Sí, esa es una actividad muy, 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 muy bonita, porque al final son la Federación de Peñas, la que hace con sus peñas esas carrozas que vemos, que hoy es su último día, por así decirlo, ¿no? Están en Santo Domingo, están en la Batalla de las Flores, hoy vienen aquí a Linares, y si no fuera por esa colaboración que tienen las peñas, pues esto desluciría mucho más, ¿no? Con los más encantados y muy agradecidos, ¿no? Esa es lo que hacen, además la hacen con mucho gusto. Se acaban las romerías con esta última, luego viene la fiesta de mayo, y es que esto aún no para, ¿no, alcalde? Bueno, afortunadamente, ¿no? Estamos bien, este es nuestro mes, el mes de Córdoba, ya hemos pasado las cruces, la romería de Santo Domingo, estamos en plena fiesta de los patios, que por cierto está siendo un tremendo éxito, y encantados, ¿no?, de vivirlo los cordobeses, como siempre digo, que lo disfrutamos, y de recibir con los brazos abiertos a tanta y tanta gente de toda España y de todo el mundo, que quiere venir a compartirlo con nosotros. Así que, con fuerza y con ánimo para llegar hasta el final. Estupendo, alcalde, pues muchísimas gracias, que tengas un buen camino. Gracias. Ahí tenemos otra de esas citas imprescindibles de nuestro abril barra mayo cordobés, esa romería de Linares fantástica. Y nos vamos a publicidad, pero regresamos enseguida, y además vamos a regresar con sorteo, que tenemos un fantástico traje de flamenca para una de las personas que se sumen a nuestra familia, pero eso será nada, justo después de publicidad. Volvemos después de publicidad y lo hacemos con nuestra compañera, con Ana Espino, que ella creo que sigue de patios. Yo pregunto, Ana, ¿sigues de patios? No, no sigo de patios. ¿Cómo que no? ¿Dónde estás? Porque resulta que te acuerdas que te dije que no solo de patios... Espera, a ver. Ah, pero espera, que te voy a seguir contando. Pero si tienes flores detrás... Yo te dije, no solo de patios, vivimos aquí en Córdoba. A ver. Estoy de rejas y balcones, de rejas y balcones, porque a la misma vez que del 2 al 12 hay patios, también hay rejas y balcones, y ya tenemos ganadores. Y no te vas a creer, o sí, sí que te vas a creer quién ha sido el primer premio. Por séptimo año, séptimo año, tenemos aquí, mira, mira qué espectáculo, mira qué espectáculo. Bueno, esto es que viene aquí, y te puedo decir que hay un vecino, Marcelino, que acaba de decirte que su niña ha hecho la comunión con el vecino y la niña ha venido aquí a hacer esa foto. Hace esa foto conmigo, claro. Claro. Aquí viene y vino, estuvo aquí haciendo esa foto. Vente aquí, Marcelino, vente aquí, vámonos con Teresa, vámonos con Teresa aquí, vente aquí. Que decía que aquí, cualquier cosa que quieras hacer, que te invitas tú de Punta en Blanco, aquí a la cárcel de Marcelino. Aquí vienen las novias y vienen, sí, vienen las novias a hacer esa foto aquí, la niña de primera que volvió, entonces, sí, sí, vienen muchas, no es una ni dos, vienen muchas y todo el año. Marcelino, otra vez, otra vez, gana, que estaba diciendo también el vecino, que nadie nos atrevemos a presentarnos porque decimos, se presenta Marcelino, ya nos vamos nosotros. Pues su trabajo tiene. ¿Su trabajo tiene? Que no sabes, eso no viene por la mala. ¿Y su dinero invertido? Es su dinerito, que eso, si gana el premio, le tiene que ser nada más que 100.000 euros. Si no gana el premio, tiene que sacar 2.000 euros de la cartera. ¿Para coger y ponerlo esto en condiciones? Para ponerlo, eso sí. Si no lo pone, si no te saca los dineritos del portillo, y la hora de trabajo. Que eso no se mete, eso no se mete. Eso no, eso como a matar, eso es una ruina, eso no va a meterlo. Bueno, pero también pasa una cosa, la cara de satisfacción, porque aquí tenemos, a Teresa, Teresa, esto, esto da la vida, Teresa, acaba de llegar una señora también. Podemos hacer un vídeo, podemos hacer fotos, para mandarlas a Valencia, para mandarlas al norte, gente de todos lados. Muchas personas de todos sitios vienen, si es que es verdad, y dicen, puedo hacer unas fotos de todos los que queráis. Pueden pasar aquí dentro si quieren también. Y se van muy contentas. Teresa, una satisfacción el que de nuevo haya sido premiado, por eso que está diciendo tu marido, Marcelino, por ese trabajo tan grande que te va a ir. Sí, hay mucha briega lo que lleva, sobre todo a él, y eso que tiene mucho trabajo, mucho gasto. Pero bueno, lo disfrutamos a la vez. Se disfruta y además también tiene que ser un gustazo salir aquí, ¿verdad? Había que decirle a los, ya me he salido de la boca. ¿A quién la decimos? Le hay que decirle a los ayuntamientos y a las carnes y ahí. Pero ponte de frente para pedir, ven aquí. No, yo no quiero pedirle nada, yo no quiero nada. Lo que quiero es que por lo menos que tenga de su boca, que salga, que decirle que en Andalucía o en Córdoba hay rejas y barcones, a los políticos. Es que es verdad que se olvida. Aquí estoy yo para recordarlo. Son molos y adicionales para todos, porque jamás de los amases, de su boca de ellos, he escuchado yo decir que hay rejas y barcones en Córdoba. Y los rejas y barcones son los que se llevan todos los alejos de cuando cierran los patios. Ah, ya que miren la gente a ver. Ya que miren la gente dentro. Son el desahogo de ellos, pero los políticos aquí no quieren saber ni nada. Hemos estado siete meses con eso levantado. Hoy han quitado... Aprovechad. Siete meses hasta eso cerrado. Hombre, por Dios. Y hoy han venido a quitar las vallas. Eso es. Bueno, te lo hemos conseguido. Eso es. Te lo hemos conseguido, Marcelino. Porque he venido yo y han dicho que va el espino para allá, vayas a que lo saque con las vallas expuestas. Y la han quitado, Marcelino. Bueno, pues esta mañana la han quitado. Estamos puestos a las 12 y estamos para todo. Bueno, pues fíjate tú. Amparo, han quitado las vallas, la han dejado esto ya precioso para que la gente pase. Y es verdad que no se olvide nadie que también está el concurso de rejas y balcones. Que está, a la misma vez, nosotros sí que lo estamos diciendo, Marcelino, desde el primer día lo estoy diciendo yo. A la misma vez que los patios están rejas y balcones y que son así de espectaculares. Hay también una guía, o sea, que ponen en internet rejas y balcones y lo encuentran. Esta señora que está aquí, que acaba de venir de grabar, ella la ha encontrado fácilmente, ¿verdad? Y lo está grabando para su familia de Valencia. Dice que tengo que grabárselo para que mi familia lo vea. Bueno, pues también te van a ver en la tele. Arrímate para Camar y que te van a ver en la tele también tu familia, claro. Le da vergüenza, le da vergüenza. Bueno, pues fíjate, este paseo que se puede dar perfectamente. Cuando terminan los patios, cuando empiezan los patios, al mediodía de los patios, sin molestar, que tenemos que tener en cuenta que estamos en la puerta de una casa, pasan, lo ven y se disfrutan. Yo soy de la asociación de Claveles y Tarillas. También, ¿eh? También soy. Pero yo también he escuchado lo de Claveles y Tarillas decir que hay re barcones en Córdoba. Marcelino está hoy reivindicativo y con razón. Ana, que os tenemos que dejar, compañera. Habla con él y mañana, si te parece, pues lo vemos un poquito más ampliado. Pero es que tenemos que seguir aquí. Mañana me lo cuentas. Mañana te lo cuento. Gracias, Ana. Buenas tardes. Él sigue, hombre, claro que sí, yo lo entiendo. Le ponen un micro al hombre, pues él quiere contar sus cosas. Es normal, claro que sí. Pues nada, Ana se queda ahí con él y mañana les ofreceremos también esas reivindicaciones, que para eso estamos nosotros también, para ser un altavoz. Antes de que se me olvide, que tengo yo aquí un traje de flamenca fantástico y quiero que sea para uno de ustedes. ¿Cómo? Pues de manera muy sencilla. Gracias a la ANICA, nosotros lo vamos a sortear entre las personas que formen parte de PTV, pues que formen parte, pero que sean miembros nuevos de nuestra familia. Hasta el próximo 10 de mayo, esa es la fecha límite, para que ustedes contraten la mejor tarifa que van a encontrar, que es la que nosotros tenemos, y entran de manera directa en el sorteo de este traje de flamenca de la ANICA. Valorado en 500 euros, así que merece la pena. Van a ahorrar con su tarifa y además se pueden llevar un traje de flamenca. No me digan que no es buena idea, pues con nosotros, con PTV y con la ANICA. Y ahora les voy a contar quiénes están aquí con nosotras, porque vamos a hablar ya de decoración. Y este tema lo vamos a tratar con dos profesionales del foro de profesionales y empresarias de Córdoba, que nos acompañan cada lunes. Bueno, pues aquí están dos de ellas. En este caso está María López, de Actual de MIM. Gracias por estar con nosotros, María. Y también está Estela Guillén. Ella es interiorista. Estela, bienvenida. Gracias también a ti. Bueno, pues el tema de la decoración, del interiorismo, yo creo que es algo que cada vez llama un poquito más la atención y qué importante es que nos pongamos en manos de profesionales. Aquí también tenemos que reivindicar ese papel que lleváis vosotras. Contadme un poquito cuál es vuestra faceta dentro del mundo de la decoración. Bueno, yo es que tengo la tienda actual de MIM. Entonces yo, pues todo el personal que entre por la puerta de la tienda, pues estamos ahí asesorándolo, vamos, que nos pregunte un poco la idea que tenga. Entonces pues estamos con él, le acompañamos, le enseñamos la tienda y luego pues si trae medidas o vamos a casa a medirle y le vamos aconsejando un poco. Con la idea que ellos tengan, pues le aconsejamos. Claro, esto es importante también porque muchas veces llegamos con una idea, pero al hablar con profesionales podemos cambiar esa idea porque sois vosotros quienes realmente nos podéis orientar. Sí, porque con unas medidas hay veces que tenemos pinza una idea y luego con las medidas nos cogimos a otras cosas. Claro, eso es importante, por eso digo, tu labor profesional, Estela, cuéntanos, porque ser interiorista es dar vida a ciertos lugares que de otra manera pues podrían pasar incluso desapercibidos. Bueno, sí, mi labor es sinceramente entrar dentro del núcleo familiar y saber las necesidades que tiene cada familia, en este caso cada cliente, cada familia, cada persona y saber dentro de las funciones los requisitos que ellos necesitan. Por ejemplo, en este caso muchas veces tiramos nuestros proveedores, como María, con el caso de mobiliario, de cocina, todo tipo de general y luego pues eso, vamos intentando adaptar al cliente dentro de su idea, pues intentar adaptarlo lo mejor posible también a su presupuesto, que es muy importante, y luego a las necesidades. Sí, por supuesto, qué importante es eso también, el tema del presupuesto. Y sobre todo las necesidades, como estaba comentando Estela. Fíjate que es algo que me ha llamado mucho la atención porque es verdad que yo nunca he pensado en eso, ahora por ejemplo de hacer algo en casa siempre he pensado en lo que me gusta, en lo que quiero tener, que mi casa quede bonita, pero es verdad que en eso, por ejemplo, pues no he pensado. Claro, no es lo mismo el que un espacio sea para una familia numerosa, que para una pareja de recién casados, que para una pareja mayor, ahí estáis vosotras para aconsejar. Sí, ahí estamos. Y siempre escuchando al cliente, que eso es lo principal, y ya pues cuando terminamos pues le ofrecemos y le damos ideas, sobre todo ideas y casi siempre cambiamos la idea que tenga el cliente. Casi siempre, o sea que ganáis vosotras. Para mejor, siempre para mejor. Siempre, claro, siempre para mejor, por supuesto, claro que sí. Las nuevas tecnologías, ¿las utilizáis también en vuestro trabajo? Porque aquí hemos visto que la vida 2.0, como yo suelo decir, ha llegado para quedarse y para quedarse pues en todos los ámbitos, en el de la decoración y el interiorismo también. Sí, normalmente trabajamos con proyectos totalmente ya diseñados y en el momento que empezamos a trabajar con el cliente se le empiezan a hacer unas mediciones, se empieza a hacer su proyecto con sus planos, con sus memorias, incluso con su infografía si hiciera falta. Y por ejemplo, en los casos de cocina se le ve el desarrollo tanto en las cocinas como en los baños, de los alzados, cómo se queda, con el tema de medidas muy importante y en las cocinas también muy importante por el tema de distribución de los transmésticos y sobre todo de necesidades del cliente, porque hay clientes que no suelen tener el hábito de cocinar porque trabajan fuera, no comen en casa, hay familias que son familias numerosas y necesitan otro tipo de cocina, por supuesto, otro espacio, es muy importante el espacio. Es importantísimo. Las modas, ¿aquí cuentan también? ¿Hay tendencias cada temporada? Sí, cada temporada tenemos, de hecho hay una feria de decoración que la suelen hacer en septiembre y cada vez vienen modas diferentes, vamos cambiando todos los años de moda. Ahora se lleva mucho el tema de maderita o dorados también, también se está poniendo ahora mucho el tema dorado. Sí, claro, eso es importante también a la hora de realizar proyectos a largo plazo porque podemos cambiar pequeñas cosas en casa, pero claro, mobiliario entero, cambiar toda la decoración, eso es complicado que cada temporada podamos permitirnos eso. Ahí también vuestra labor creo que es fundamental, conseguir algo que quiera el cliente, que sea actual, pero que no pase de moda, que nos pueda servir durante muchos años. Eso mismo y además ya el tema, por ejemplo, de reciclado. Sí. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con clientes que necesitan reciclar mobiliario antiguo, y se va actualizando, se va incorporando el antiguo con el moderno y se van adaptando una decoración y un hábito que se queda muy bien, muy bonito. ¿Y qué es lo que más solicitamos? ¿Qué es lo que más se pide? Pues depende, depende de la necesidad, depende también de, es que hay de todo tipo, depende del cliente. El cliente es el que manda, en el gusto, en el presupuesto y en sus necesidades. Y en este caso, es que es muy complicado. Se intenta, yo por ejemplo intento meterle un poquito actualizado, hay gente que es muy clásica o que se adapta, o que no, que lo tiene claro, y que de ahí no quiere cambiar su estilo. Incluso pasa con cocina, que hay gente que no quiere colores, que no quiere del blanco no pasa, o al revés, de la madera. Y en este caso, pues intenta intercambiar materiales, los colores, entonces pues, muy buenas combinaciones para adaptarlo todo. Claro. Y vuestra sinergia a la hora de trabajar juntas, ¿esto viene a raíz del foro o ya os conocíais de antes? A raíz del foro. A raíz del foro, o sea, qué maravilla, es lo que crea el foro. Vaya. ¿Y qué os aportáis mutuamente? Pues nada, yo muchas veces, si viene algún cliente que quiere algo en concreto, pues la llamo y ahora, por ejemplo, siempre estamos llamándonos, consultándonos, siempre. Por ejemplo, ahora que estamos preparando la expomarca del G, del 8 y el 9 de junio, pues la verdad que estamos y... Vamos a montar un stand muy bonito. Ajá. Sin que pido que por favor que os paséis por ahí. Hombre, faltaría más. Claro que sí, hay que estar con vosotras en un evento tan importante, claro que sí, que lo tenemos a la vuelta de la esquina ya también. Vaya, ya mismo está aquí. Ya pronto, ya pronto, claro que sí. Bueno, pues recordadnos dónde os podemos encontrar, que seguro que hay gente que tiene ganas de realizar esos cambios en casa y que mejor que contar con vosotras mañana. Claro, y vamos, y cualquier duda que tengan, pues, se pueden pasar por la tienda que está en Alonso el Sabio, al lado del Colegio del Carmen. Sí. Y cualquier cosilla que necesiten, pues, por allí los atenderemos. Perfecto. ¿Y Estela, en tu caso? Pues estoy en Instagram, en Facebook y en Liquidey, y Estela Guillén Interiorismo, y ahí pueden contactar conmigo sin problema. Ahí pueden contactar contigo y hacer esos sueños en realidad, porque al final eso es lo que hacéis también, sueños en realidad. Sí. Pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado, y en breve, pues, si os parece bien, conoceremos un poquito más sobre vuestra faceta, pero in situ, ¿vale? Que a mí me interesa mucho el mundo de la decoración y del interiorismo. Gracias a las dos de vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues, vamos a ir terminando ya, pero lo vamos a hacer de la mejor manera posible, que es relajándonos. Claro que sí, tenemos que iniciar esta semana con energía, pero también con tiempo para nosotros mismos, y eso lo vamos a conseguir gracias a Lumière Zen Garden. Hasta allí nos vamos a marchar, y yo ya les dejo hasta mañana, que a la misma hora aquí les esperamos a todos, así que espero que no nos fallen, y que tengan un buen inicio de semana. Gracias por estar ahí. El yoga es una de las disciplinas que más recomiendo a los médicos, que también nos dijo Ángela que efectivamente era como el indicativo estrella para empezar a tener una vida un poquito mejor con nosotros mismos y luego, por ende, con los demás. Ángela, yoga además de todo tipo, como me dijiste. Sí, tenemos desde yogas muy suaves, como un yoga terapéutico, un yoga de iniciación, a yogas más dinámicos, como el vinyasa. El vinyasa es un yoga muy dinámico, muy atlético. Tenemos meditación, mindfulness, y luego el yoga aéreo, que es muy llamativo. Yoga aéreo en columpio y el acrobático con las telas. Si alguien ve una cosa así, se piensa, yo jamás podría hacer algo de eso. No, no tiene por qué. Nosotros partimos, tenemos varias profesoras y cada una tiene su estilo, pero en el yoga aéreo partimos siempre de que cualquiera pueda hacerlo, porque las telas pueden estar bajitas, el acrobático no, por ejemplo, el acrobático está siempre arriba y es más intenso, eso sí es cierto. Pero el yoga aéreo puede trabajar con tela abajo y puede hacer unos estiramientos muy profundos y luego ya poco a poco va incrementando la intensidad, si quieres, si no te quedas ahí. Lo puede hacer todo el mundo. Vamos a desmentir la leyenda que tiene el yoga. Eso de que sea estático, quieto, no, hay, como tú bien estás diciendo, que puede ser así, pero hay un yoga que requiere de mucha energía en el suelo. Sí, hay yoga utilizando suelo sin columpio, que es muy dinámico, que vamos enlazando posturas al ritmo de la respiración y es potente, es un yoga intenso que te llega a poner muy en forma y luego hay otro yoga más tranquilo. Entonces la idea, ahora yo creo que menos, porque ahora ya el yoga está muy introducido y ya se conoce en otros estilos, pero al principio la idea que teníamos era del on, del meditar y todo el mundo te decía tal. Y bueno, eso es una parte, la parte de la meditación es una parte, pero luego está la parte física que tiene para todos los gustos. Yo digo que el yoga tiene para cada necesidad, para cada momento de tu vida, porque yo empecé con un yoga muy suave porque no podía físicamente hacer otra cosa y luego cuando fui mejorando descubrí un yoga muy dinámico que me enamoró y bueno, a lo largo de tu trayectoria pues vas viendo cómo la energía cambia y cómo hay un estilo para todo el mundo. Yo cuando venga aquí, ¿qué tengo que hacer para decidir qué tipo de yoga es el que me conviene? Bueno, en principio, si no has practicado nunca, yo no recomiendo un vinyasa, por ejemplo, que es un yoga muy dinámico. Recomiendo que empieces por la base, por un yoga de iniciación, si hay algún problema de espalda, de rodilla tal, pues empezar por un terapéutico y a medida que te vayas encontrando mejor pues vamos a ir viendo si vas subiendo de intensidad o no porque hay gente que quiere eso, quiere algo tranquilo que le ayude a desconectar. Yoga al final es atención al momento presente, no es otra cosa con lo que tú hagas. Si tú para estar atenta necesitas algo muy dinámico, pues algo dinámico, pero si tú necesitas solamente estiramiento suave con una atención especial a tus condiciones particulares y tal, si con eso te alivia tu estado o tu sufrimiento, como se dice normalmente, pues ya está, no necesitas otra cosa más. Te iba a hacer incidencia en eso, ¿se recupera la flexibilidad? Sí, se recupera y se gana las dos cosas. Es un comentario muy habitual cuando preguntan o te dicen yo no hago yoga porque tengo muy poca elasticidad. Yo digo precisamente por eso debería hacerlo porque esa poca elasticidad hace que tengamos mucha tensión en articulaciones, en los músculos y muchos de los dolores que vienen, muchos de los problemas, incluso de la ansiedad, pues es un diafragma contraído que te está cerrando. Todo lo que sea estirar y abrir, que tu estiramiento está aquí, pues está aquí, que puedes ir luego más allá, pues más allá, pero cada uno a su nivel, a su ritmo, pero el estiramiento siempre nos va a beneficiar. No hay que llegar con las manos al suelo, hay que sentir el estiramiento y si tu estiramiento tú lo sientes un poquito más arriba, pues un poquito más arriba está perfecto. Y si con el tiempo vas ganando y llegas con las manos al suelo, pues perfecto también. Ángela, ¿las embarazadas también pueden hacer yoga? Las embarazadas pueden hacerlo con precauciones, ¿vale? Siempre pues recomendamos que hasta los tres meses que no se practique algo físico, sí que se puede trabajar la respiración, la meditación, visualizaciones, algo físico suave también, pero bueno, eso ya dependería de lo que el médico también diga. Ahí nosotros, nosotros siempre decimos que salvo que el médico diga lo contrario, hasta los tres meses que no practiquen. Y luego, pues teniendo en cuenta que no se van a tumbar boca abajo, que no van a hacer tensiones intensas, en fin, hay que tener una serie de consideraciones, pero sí que lo pueden hacer y les viene fenomenal, les viene fenomenal a la hora del parto incluso. Aquí han venido chicas que me sorprendió porque un médico la recomendó a su ginecólogo que hiciera yoga porque tenía el niño, le quedaban dos semanas para dar a luz y el niño venía de nalgas. Y entonces el médico le dijo que se viniera yoga para ver si el niño se colocaba solo y se colocó. ¡Qué curioso! Sí, y luego vino con el bebé a decirme que el parto había ido fenomenal y que había nacido bien. ¡Qué curioso! O sea, salvo eso, el yoga tiene muy pocas contraindicaciones. Hay que tener como en todo, hay que tener cuidado. ¡Sensatez! Contraindicaciones siempre, si una persona llega con la tensión alta y la pone a ser invertida y a tener la boca abajo tal, pues sí que tiene una contraindicación. Si te llega con una lesión de espalda o una etnia lumbar y la pone a hacer flexiones o torsiones, hay que estar bien preparado, no es tan fácil. Tienes que tener una buena preparación, incluso un buen asesoramiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Antonio que es osteópata y él lleva muchos años además practicando artes marciales, en fin, que lleva una trayectoria muy larga. Ante cualquier duda, cualquier persona que tal, pues siempre consultamos. Y yo siempre digo, nosotros hacemos formaciones, yo en las formaciones siempre digo, ante la duda, más vale prevenir de precavido que pasarte. Si a ti te llega alguien y tú no sabes muy bien cómo tal, no le hagas algo intenso o no le hagas, quédate corto y no provoques porque la idea es que la persona vaya mejor que entró. O sea, la idea es que cuando salga por la puerta tiene un estado mucho mejor que el que traía cuando llegó. Entonces siempre tenemos que tener mucha cabeza y mucho, porque el yoga es fantástico, pero también podemos provocar una lesión. Bueno, también iremos poco a poco viendo cada tipo de yoga y iremos profundizando un poco más en todo esto. Hablas de formaciones. Aquí viene entonces también la gente para formarse, para dar después a su vez clases de yoga. Sí, nosotros tenemos formaciones y está la de instructor de yoga que sería la general, instructor de yoga, de Vinyasa Yoga, luego tenemos formación de yoga terapéutico, formación de yoga aéreo, formación de mindfulness y meditación. Entonces, sí que ahí, pues bueno, tenemos ya también muchas promociones en la calle de muchas personas que se han formado con nosotros y que tienen sus centros ya en pueblos y que están dando dando sus clases. Entonces, ¿tenemos que hacer OM? ¿Tenemos que hacer OM? Viene bien, viene bien hacer OM siempre. Venga, pues vamos a ver si somos capaces de hacer algo. Venga, voy a hacer el saludo al sol, que es lo típico del yoga, en movimiento, ¿vale? Si quitamos lo más típico en la meditación quizás, Y el OM, como hemos dicho antes, pero luego en Hata, pues el saludo al sol es como el movimiento, el ir enlazando una postura con otra, ¿vale? Hay distintos estilos, yo voy a marcar uno con un vaquero, a ver qué sale. En la meditación, Gracias por ver el video Gracias por ver el video